La jornada termina trágicamente con la quema de las iglesias, los principales templos de la capital. Esto tenía que ver con que la gente había identificado a la iglesia como responsable directa del golpe. Recordemos que los aviones que bombardearon la plaza llevaban el Cristo vence, la B con la cruz sobre las colas de sus aviones. Y entonces se produce este trágico hecho también de aquel día, la quema de los principales templos de la capital. Vamos a ver ahora la versión que dieron los vencedores sobre este episodio tan trágico de la historia argentina. Acallada la tragedia, un edificio, el Ministerio de Marina, presentaba este aspecto. Aquí murió el contraalmirante Gargiulo. Y aquí nos muestra en la Cámara el estado en que quedaron los justicios atacados y en los que no permaneció, por cierto, defendiéndolos ninguno de los jerarcas del régimen. Gracias por ver el video. Al anochecer del 16 de junio, turbas incendiarias procedieron a prender fuego al edificio de la curia eclesiáptica. Son estas también escenas exclusivas filmadas por nuestra cámara. No hay palabras que describan con más exactitud que la imagen, la barbarie de esta quemazón, en la que se perdieron para siempre valiosos documentos históricos vinculados al nacimiento de la patria. El incendio duró horas y horas sin que nadie, ni quienes estaban obligados a hacerlo, hicieran nada por sofocarlo. Se consintió con toda premeditación que el edificio quedara totalmente destruido y se perdiera con él cuanto de valor espiritual y material pudiera contener. Horas después, se procedió a prender fuego a los templos tradicionales del centro, sin que nada se hiciera tampoco por impedirlo. El pueblo que había visto en años anteriores arder los edificios de los partidos políticos y la sede del jockey club, nunca imaginó que se pudiera en ese afán incendiar, quemar los templos que fueron reliquias históricas, y en algunos casos, fuertes que defendieron nuestra independencia.